Descendencia Carrerera Eso se lleva en la sangre De una yegua y de una cuadra Permítanme relatarles Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y mentada Cartas fuertes manejaban Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Por una carta en su sangre Las porcas se combinaban En terrenos de Arizona Ganó en una potrillada Bajo de los alamitos Y en el charco la esperaba La reina si le llamaba La bachicuy fue testigo Veinte fueron las ganadas Catorce fueron al hilo Y una que otra que perdimos Le ganó al vaso no vas Al pollo y al jibador La cebollita no pudo Todo el polvo se tragó Quebró la gringa adelante Y adelante se quedó Le faltaba corpulencia Pero eso no le impidió Le ganara la princesa Y el pájaro no voló Al galán ganó tres veces Hasta que se convenció Es don Everardo Cruz Mainate y buen carrerero Ramón el caballo cuida En la cuadra su terreno Ismael Vallejos les corre Animales muy ligeros Corrió por toda la sierra Esta yeguita la sana Muy segurita en las trampas Y en la tierra que jugaban Su dueño Javier el capi Su dinero le apostaba Los restos de la gringa ya descansan en su cuadra Desde chico hasta el más grande Mucha gente la admiraba Mucha gente la admiraba Y le hicieron el oído Pa' que fuera recordada